Vamos a iniciar la presentación para que no se haga más extenso. Bien, vamos a iniciar. Levanten la mano a todos los que han venido el año pasado. A ver. Muy bien, el 50%. Ahora van a apreciar. Ustedes dirán, tiene las mismas características del año pasado, ¿verdad? Sí tiene las mismas características, pero ¿qué pasa? Nosotros nos estábamos olvidando de lo nuestro. Vamos a recuperar lo que es Arequipa tradicional, ¿no es cierto? Y vamos a empezar por la parte siempre superior, lado izquierdo de ustedes. Arriba mismo. Ahí está, la iglesia de Chapin. La mamita de Chapin. ¡A tus pies, señora! Ahora, cansado llegué, secado de angustia y de penas mil. Secado de angustia y de penas mil. Fuerte los aplausos para la primera estampa, ahí estaba la mamita de Chapi y también, ahora sí, así como veneramos a la mamita de Chapi, nos vamos a ir al extremo derecho, ahí está la iglesia de San Agustín, el señor de los milagros. No se asusten, no se asusten, es un pequeño temblor, de ti está preparado, ya, ahí arriba el volcán es que está sonando. Fuertes los aplausos, que lo tenemos al señor de los milagros ahí. Bien, bendecidos, recontra bendecidos por la mamita de Chapi, el señor de los milagros, vamos a pasar ahora sí. Tradiciones y costumbres, en equipa, segundo nivel. En el segundo nivel, lado izquierdo de ustedes, ya, ahí está, ahí aparece una danza tradicional desde Cayoma. A ver, vamos, 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 vamos. ¡Los shows en toda la actividad! ¡Los brazos y manganillas de la familia! ¡Y el lugar a seguir! ¡Vamos! ¡Y eso! ¡Aquí cantaba en el llama! 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 Fuertes los aplausos, ahí estaba desde Cailloma. Y nos vamos ahora, porque eso está representando al cañón del Colca, nos vamos a ir hasta el cañón de Cotahuasi, un poquito más abajo, donde han apreciado. ¿Listo? A ver, ¿dónde está? ¡Terremoto! ¡Venga por acá, por favor! Cotahuasi, por favor. A ver, con calma, con calma. A ver, ¡vamos con la palma! ¡Vamos con la palma! ¡A equipa para todo el mundo desde Cotahuasi! ¡La Pagoseña! ¿Te gustó? ¡Muy bien! Fuertes los aplausos, entonces, para el cañón del Colca, para Cotahuasi. ¡Bien! Y nos vamos a ir ahora, sí. Arequipa representa con el Montonero, ¿no es cierto? Extremo derecho, donde están esas casitas tradicionales. ¡Venga el Montonero! ¡H Soccero! ¡Donacio! ¡CA! ¡Fuerte los aplausos para el montonero arequipeño! Se sienten más arequipeños ustedes, ¿verdad? Pero tienen que recibir, los arequipeños somos muy amables, hospitalarios Levanten la mano los que no son arequipeños, ¿verdad? Muy bien, ¡Fuerte los aplausos para esas tres, cuatro personas que no son de Arequipa! Bien, y para que se sientan contentos, ¿qué viene? Carnaval de Arequipa, vamos A ver, ¿dónde está la palma? Palmas para el Carnaval de Arequipa Desde este momento ustedes ya no van a hablar mal de la Policía Nacional ¿Prometido? Siempre saben decirle esos tontos de cuernos, las saben hacer, ¿no? ¿No? Un fuerte aplauso para la Policía Nacional del Perú Pero yo les digo una cosa, los vamos a recibir siempre Porque ellos van, acompañan los eventos en caballería Cuando llevan los caballitos, los perritos A los eventos, de repente a sus colegios, a los pueblos Ahí está, en el mismo centro, arriba Representando la bandera del Perú La banda de la Policía Nacional del Perú Venga A ver, a ver, a ver, ¿dónde están las palmas? Al silencio de una noche Río de Arequipa Vamos con las palmas, vamos, vamos Arequipa se acerca la Navidad Fuerte los aplausos para los músicos de la Policía Nacional del Perú Bien, ahora sí, viene nivel inferior Lado izquierdo de ustedes, allá, a las canteras del sillar ¿Listo? Vamos a ver cómo trabajan nuestros hermanos los canteros Ya están grabando el sillar Fuerte los aplausos para los canteros del sillar Muy bien, pero también viene el tren ¿Dónde está el tren? Niños, ahí mismo está el tren No metan la mano los niños, por favor Fuerte los aplausos para los canteros y también para nuestro tren ¿Qué es el deleite de nuestros niños? ¿Y qué es lo que viene? ¿Dónde está? Santa Catalina Pero hay un estrado ahí ¿Quiénes van a...? ¿La tradicional pelea de qué? No es de esposos ni de convivientes, por si acaso Olvídense de eso Ahora en cárcel Viene, pelea de todo ¡Fuerte los aplausos! Ahí está la tradicional pelea de toros Muy bien Y las tradicionales Cuando uno cría sus gallinitas, sus pavitos En el extremo derecho del atleta Ahí estamos con la granjera, ¿verdad? Vamos a ver Viene La granjera Ahora de comer Mis pavitos grandes ¡Chu, chu, 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 chu! Patitos, patitos ¡Chu, chu, 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 chu! Gallinitos ¡Chu, chu, chu, chu! A comer Pavisita Venga, luchara ¡Chu, chu, chu, chu! A comer ¡Chu, chu, chu! ¡Chu, chu, 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 chu! ¡Chu, chu, 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 chu! Fuerte los aplausos para nuestra granjera Represente el alimento diario Ya tienen pavo Tienen pato Tienen pollo Tienen gallinas Aseguren bien ¿Listo? La Navidad es unión No es lo material Comprarle cualquier cosa No Lo más importante es estar unidos en Navidad Darse un fuerte abrazo a todos ¿Listo? ¿Quién sabe cuándo nació el niño? Seguro Todos van a decirme el 24 de diciembre Pero de repente yo les voy a decir Que no es el 24 de diciembre Pero yo respeto todas las religiones Pero nosotros por tradición Festejamos el 24 ¿No es cierto? Y ustedes el 24 Padre de familia Son los primeritos que compran Esas cosas que van al aire ¿Qué se llaman? Los silbadores Eso Niños Díganle a su papito Que no traigan esas cosas a casa ¿Ya? ¿Listo? Por favor Un fuerte aplauso para todos ustedes Vamos Para nuestros niños también Hay que cuidar Bien Bien Viene ahora sí Desde Chuchibamba Los cerrantes de Chuchibamba Cuidado con los acuyes Cuidado con los acuyes Cuidado con los acuyes Ahí está la picandería En el rancho sagrado Con el acompañamiento De los cerrantes de Chuchibamba Pero nos vamos hasta Pampacolca Y está de moda ¿Cuánto paga por un contrato Por esto? Nosotros no hemos pagado nada Miren Vamos Suelta Vamos Vamos con la palma Vamos con la palma Vamos Nos vamos hasta Pampacolca Con los lucas Esperando la Navidad Fuerte la palma Fuerte la palma Muy bien Y cuando ya se cansaron De bailar Ustedes Suben ¿No es cierto? Pero todavía no vamos a tomar Vamos a hacer una más Nos vamos a pasear por Cómo sacan la leche en el campo Vamos a ver con la leche Tengo una vaca A ver ¿Dónde está la palma, niños? Vamos con la palma Vamos con la palma Tengo una vaca Cualquiera Tiene la leche Merenada Aquí la vaca Transalada Colón, colón Colón, colón Un sacerdón Le he comprado Y a mi baga Le he comprado Fuerte la palma Fuerte la palma Porque ya tenemos El pavo El pollo El pato Tenemos los cuyes Tenemos la leche Para Navidad Pero falta Preparar ¿Qué cosa con la leche? El queso helado Acá está nuestra La que vende queso helado Tradicional Acá no hay tonofro Y la tanta vaina Viene El queso helado El queso helado El queso helado La tenita La tenita Y el queso helado La tenita La tenita Y el queso helado La tenita La tenita La tenita Por allá arriba Por allá abajo Tengo mi camino Para robarte Para llevarte Y el queso helado Y el queso helado La tenita La tenita La tenita La tenita La tenita Fuerte los amados Y el queso helado También para el riquísimo El queso helado Y ustedes saben Quién creó Esa Esa vocecita Que hace En el queso helado Acá está A mi lado Está la ceñito Es la esposa De mi compañero Tony Flores Te escondí de ella Porque no Que roche Dice un fuerte aplauso Para ella Porque dio también De fondo Bien Ahora sí Vamos a suponer Que se produce Un huaico Está lloviendo Por las alturas Y se vino un huaico Ahí por Independencia Se lo alegre Y llegamos a la altura Del puente Boroñesi Que está en la pileta Se partió el puente Algo sucede Hay una línea Que está pidiendo Un rescate El rescatista Está bajando Vamos a ver Hay turbulencia Vamos a ver Si logren El primer intento Ya lo dejamos Eso para el final Según intento Ya Ya está bajando El agua No se preocupe ¡Socorro! ¡Listo! ¡Socorro! Ya está pidiendo Socorro La niña Se ha partido El puente Pues Ha entrado El huaico Y tiene que recatar Vía aérea Vamos a ver Es así con ayuda Nosotros los policías Nos ayudamos Pues fuente Los amados A la Policía Nacional Del Perú Muy bien Pero está rescatando A la niña Sana y salva Vida que cuida Tu vida A la Policía Nacional Del Perú Muy bien ¡Socorro!